Ahora sí es viernes, o no tanto, o las dos cosas. Tengo, a ver, yo creo que si saliera humo del teléfono sería lo justo para el movimiento absolutamente rápido, veloz de los pulgares de... No, no puedo creer, tiene un dedo con una cicatriz por mensajear. ¿Me lo cree Nelson? ¿Señor Nacho Ortelli? Sí, sí. Hola, Cris. ¿Cómo haces para tener esa cicatriz en el dedo meñique? Porque lo puso acá. No, usa de atril el dedo. Uso mi dedo meñique de atril del teléfono mientras escribo. ¿Es el atril del teléfono mientras escribe? No, no lo puedo creer. Tremendo, lo estoy viendo, tremendo. Tengo deformado el hueso. Tiene el dedo deforme. Qué increíble, increíble. Es que está todo re Kenchi. Bueno, también está con nosotros Lucas Nelson. ¿Cómo les va? Se fue lejos. Me fui lejos porque acá Leti estaba y no quería su espacio. En homenaje al distanciamiento social que nos obligó el gobierno de Alberto Patricio. Ya que llegó la ayuda china ahora, ¿entendés? Se cumplieron justo cuatro años. A cuatro años de esa desgracia. ¿Se quieren empalijar de nuevo? El miércoles. No, no, paso. Vos sabés que veníamos con una especie de vuelo, vuelo así tranquilo, tras las nubes, altura crucero. Y empezó, encontramos un cúmulo nimbo, me parece. Empezaron a pasar cosas Nelson. Totalmente. Bueno, aunque... ¿Viste? Sí. Para que veamos que no solamente pasan en la Argentina, ¿no es cierto? No es como más de mucho consuelo de tonto, pero viste lo que pasó en esta hora y media, última hora y media informativamente en el mundo. Tremendo, tremendo. Las historias internacionales, bueno, encontraron un pico primero con la conmoción en el Reino Unido por lo de Kate y luego con esta situación en un teatro de Moscú que parece que sería un hecho terrorista, pero todavía no está claro. Pero ¿sabés qué? Creo que la calma, no sé si ustedes coinciden, Nacho, Nelson, Lucas, la calma aparente es como la tensa calma que hubo, porque la verdad que los corrillos políticos están, que arden luego de las declaraciones de la vicepresidente. Sí, 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 tremendo. Ayer la nota que le dio a Jonathan Biales fue de un impacto enorme, ¿no es cierto? Porque, digamos, dejó en claro lo que muchos de nosotros veníamos informando, vos, Ignacio, con tanta precisión y demás, nada más que con una brutabilidad fenomenal, ¿no? Lo que pasa, y yo te digo, y lo comenté también en mi editorial, puntos de discordia, desacuerdos, puede haber en un gobierno, puntos de vista diferentes. Ahora, la decisión de exponerlos es una decisión. Y también cuando el propio gobierno había hecho una férrea defensa de la vicepresidente y el presidente, que es una persona que generalmente va al choque, decidió no chocar y le dio, de alguna manera, le concedió dos posteos de amor y paz, de una magnanimidad casi de un mille y desconocido. Y esto fue casi, no sé ustedes cómo lo percibieron, como un, no sé, un puñal bajo el poncho, qué sé yo. Sí, a mí me parece que son sanas las diferencias bien entendidas que pueden haber. De hecho, lo que siempre decíamos de Alberto y Cristina era la brutalidad de Cristina y de cómo lo exponía públicamente, a mí lo que me hizo ruido ayer fue el momento que eligió, y de hecho después lo corroboré hablando con algunos funcionarios del gobierno, más allá de que Manu Adorni salió a negar internas y todo lo que fuera, pero lo que sorprendió también al gobierno fue el momento que eligió Victoria Villarruel. Totalmente. Porque había ido a desayunar ese mismo día con Milei a la Casa Rosada, veníamos de un episodio de 48 horas previas de fotos de ambos en el despacho presidencial, en un recibimiento en la reunión de gabinete muy especial por parte del presidente, y el tono también me sorprendió, porque vos podés marcar, vos en el marco de una entrevista que se le hizo muy bien, Jona Tambiale, podés marcar diferencias, podés diferenciarte incluso del tema al día que para el gobierno era el tema de las Fuerzas Armadas, el anuncio que había hecho en materia de seguridad interior, pero si a esa entrevista en la que marcás diferencias le sumás cierta ironía, cierta sorna, por ejemplo el tema de Jamoncito, por ejemplo el tema cuando ella admite esa pica que tiene con Karina Milei, le estás dando un doble impacto. Estás abriendo una interna, sos la segunda en la línea de sucesión, aparte estás cuestionando medidas que acaba de anunciar tu propio gobierno, es casi la declaración de alguien que está fuera, no adentro. Sí, no descarto ser presidenta, no descartó en realidad, no me desvela pero no lo descartó ser presidenta, o sea que tiene esa ambición, en la misma entrevista podría haber dicho no, una pavada lo que dice, cuando ella cruza a Spert, ella no dice, Spert no me preguntaste y a continuación dice, de ninguna manera yo tengo la intención de ser presidenta, al menos durante los ocho años que va a durar el mandato de Javier Milei, bueno nada, tenés maneras y maneras, a mí me sorprendió eso, alguien, bueno Milei bajó la orden de no contestarle, a mí alguien muy cercano a Milei me dice, sigue viendo la política como el círculo rojo, o sea Victoria sigue viendo a la política como el círculo rojo, de alguna manera diferenciándola de eso. Claro, pero ¿sabés qué? Yo veo, a ver, cuando vos sos parte de un gobierno, si no estás cuadrado con el gobierno estás en conflicto. Absolutamente. O sea, porque realmente es así. Sí, Cristina, fíjate que la actitud de Victoria Villarroel es exactamente similar a la de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, ella sale a disputar el poder, porque no, ni Cobos ni ninguno de otros lo habían hecho así, tal a la mierda. Hoy es una cosa, a mí también es impactante, ¿no? Porque sale a disputar palmo a palmo y no, y esto es así, defiende los aumentos en el Senado y esto había que hacerlo así. Ojo porque a esa interna no se cierra con nada. No, 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 es que justamente esto es un anticipo pronóstico de tormentas, se llama. Sí, sí, sí. Pero además, a ver, hay una falta de admisión por parte de ella de la figura institucional, de la investidura de mi ley. Así es. Porque hay una cuestión muy interesante, el consenso democrático hace que vos, a esa misma persona que hasta hace tres días era Javier, o era Sergio, o era Patricia, el día que se produce el paso hacia la presidencia, que esa persona es investida con los atributos del poder, es el presidente, o es la presidente. Sí, claro. No le podés decir jamoncito. No, es una... No está bien. Sí, eso es tremendo. No está bien. Le da de comer también al kirchnerismo. O sea, te digo que en un punto es peor que cuando le dijeron ocupa a Alberto, porque Alberto le dijo ocupa a Fernanda Valle con un mensaje, todo bien montado, como lo hacía el kirchnerismo, pero, y Cristina misma, le llamaba usted presidente, la lapicera. Esto le dijo en la... es como que me parece una falta de respeto también. No, 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 además dice pobrecito, un jamón en el medio de nosotros dos que somos bravas, Karine y demás. Es tremendo. Es decir, la imagen de Milley que publica, la del León, mirá dónde quedó, el jamoncito del medio entre dos bravas, Karine Milley y Villarroel, tremendo. Sí, la verdad, imagino que... A ver, Karine Milley es una mujer de pocas palabras, pero de mucho sentido común, en lo poco, en las pocas palabras que uno puede cruzar con ella, y que hace de la discreción un estilo. Es una mujer de pocas palabras y que vos te das cuenta que le cuida las espaldas al hermano como si fuera, te diría, su ángel guardián o su primera guardiana, ¿no? Pero en base a una discreción que no rompe ella. Ella sabe, su lugar está claro. Está claro su lugar en el poder y está claro que Milley no hubiera construido su camino hacia el poder sin su hermana. Pero no está claro el lugar que percibe de sí misma la vicepresidenta. Exactamente. Hay un tema acá en el que ella claramente esperaba tener un lugar, probablemente a la par del presidente, y tiene sobredimensionado el rol que ella percibe de sí misma con respecto al del que el presidente le da. Sí, o voy un poco más allá. Digo, yo lo comenté la otra vez, tal vez merezca ese lugar. Digo, fue muy importante la campaña. Ahora, en un país presidencialista, como es la Argentina, el que tiene la lapicera y el que da las órdenes es el presidente. Entonces, si el presidente, por más de que previamente habían acordado alguna cosa, después tomó otra decisión, como vicepresidenta tiene que alinearse. Pero, perdón, vamos a la discusión. Ponele que es de fondo, no sé si es la discusión de fondo porque me parece que hay muchas cosas de fondo, más de las que se hablan. Suponte que hubiera existido un pacto, una promesa entre ellos de que Milley le iba a dar a Villarroel seguridad y defensa. Un presidente que el día uno entrega a su vice seguridad y defensa, entregó el 70% de su poder. O sea, hubiera sido un error de Milley. Creo que Milley, al acercar, al llegar al poder, se da cuenta que no puede despojarse de poder. Tiene que, al contrario, reconstruir el poder presidencial. Pero vamos de fondo. Hubo tres cuestiones que ya expuso el desacuerdo. Porque vos podés tener desacuerdo y exponerlo es otra cosa. Expuso desacuerdo con el tema del hijo. Nosotros también estamos en desacuerdo con lo del hijo, pero no somos vicepresidentes, somos periodistas. Dos, expone su desacuerdo con el tema de seguridad interior a horas del anuncio. Sabiendo que ella tiene una, ponele una influencia en la familia militar. Y tres, expone la cuestión de los sueldos, volviendo a desautorizar, si se quiere, al presidente. Porque no es el gremio de los... No es ATE. No es ATE. ¿Entendés? Sí, sí. Ahí hay un punto, Cristina, y me permito tomarlo en esta descripción muy buena que vos haces. Porque lo militar es muy delicado. Es muy delicado. Porque obviamente, muy delicado, lo pone al ministro de Defensa, Luis Petri, en una situación difícil. ¿Por qué? Porque el pensamiento de las Fuerzas Armadas es opuesto a esto que el gobierno está proponiendo. Claramente, ¿no? Mirá, no lo sé. ¿Sabés? Nelson, me atrevo a decirte que no es tan así. Yo hay información que... Hay de todo. Puede ser que no sea totalmente. No. Bueno, vamos a ponerlo así. Ese de todo genera una situación, vamos a poner un término muy incómodo para lo militar, deliberativo en el sentido de discusión, ¿no? De decir, no vamos a acatar nada. Pero qué es lo peor que puede ocurrir frente a este intento, efectivamente, de ver cómo las Fuerzas Armadas se insertan en esta lucha contra el narcotráfico. A ver, vamos a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es que vos tenés constitucionalmente dos situaciones en las que pueden actuar las Fuerzas Armadas. Una es, o como apoyatura logística, la otra es en estado de sitio. Correcto. En el medio no tenés nada. Lo único que está planteando esta reforma de la Ley de Seguridad Interior es que en casos, y solamente en casos de terrorismo, cuando un comité de crisis lo determine así y cuando el gobernador de una provincia lo decida, se puede acudir a las Fuerzas Armadas para casos de terrorismo. O sea, es una delimitación muy clara. Es muy clara. No se está hablando de, con los términos que lo puso la vicepresidente, de las Fuerzas Armadas combatiendo civiles. Aparte, el problema en la dictadura no fue que las Fuerzas Armadas intervinieran en el terrorismo, sino que no existía el Estado de Derecho, que no lo hacían bajo los presupuestos de la ley. Correcto. Lo que pasa, Cristina, que esto, vos lo explicás muy bien. Después en el campo hay que ver cómo se implementa, ¿no es cierto?, para que efectivamente haya esta limitación y situaciones potencialmente grises queden perfectamente aclaradas. ¿Te das cuenta? Bueno, pero por eso... Y eso exige mucho manejo político y mucha precisión de la autoridad política. Pero por eso el gobierno de Javier Milei está presentando un proyecto de ley. Así es. Entonces, si tu gobierno está presentando un proyecto de ley, es decir, lo pone a discusión en el Congreso, es compleja la ley, el cruce es complejo, digo, pero por mi ley, porque en definitiva cualquier ministro, sean Patricia Bullrich, Luis Petri, Luis Toto Caputo, obedece en órdenes del presidente. Vos no estás desautorizando a un ministro, estás desautorizando a tu presidente. Al presidente. Bueno, por eso mismo se hace difícil, imagínate vos, cómo va a ser el debate en el Senado, ¿no?, en donde el gobierno tiene una dificultad numérica, con la vicepresidenta ya expresando este desacuerdo, porque digamos, vos necesitas a tu vicepresidente, que es el vicepresidente del Senado, como un ariete de la negociación también, ¿no es cierto?, bueno, pues ya sabés que lo tenés en contra, es una cosa muy complicada. Muy complicada, muy complicada, y no termino de entender por qué... Yo tampoco. Porque él, no, no solo lo de ella, digamos, me gustaría preguntarle por qué expone sus diferencias así, si es que no quiere dañar al gobierno, pero también me pregunto sobre esta elección de no confrontar o de no aceptar lo que pasa por parte del gobierno, ¿no?, porque es algo que no lo puedes tapar. No, pero efectivamente, eso en otro gobierno es una ruptura, es, digamos, para la imagen, un reportaje de este tipo es asimilable a lo que fue Chacho Álvarez con De la Rúa, Julio Cobos con Cristina. Es lo que dije, es lo que dije hoy. Ahora, la decisión de Emilei fue no criticarla, no contestarle, apagar la interna, no salir a decir nada, mantener la lógica que se había trazado el martes en la reunión de gabinete de la foto, diciendo que no estaban peleados. Me parece que el presidente quiere salir por arriba de esta situación, quiere no embarrarse y quiere que se quede hablando sola Villarrubel de lo que no está de acuerdo, digamos. ¿Sabés qué creo que diste en la tecla? Sí. Porque en todo caso lo que nos parece una parsimonia en realidad es no dar lentidad y pasar por encima desde el poder. A ver, Chacho hizo lo que hizo cuando De la Rúa estaba en la lona. Claro, exactamente. Hola, ¿qué tal? Acá tenés un presidente que tiene el apoyo popular, que está llevando adelante la administración de una economía que la está tratando de poner de pie. O sea, es rarísimo. Y detenerse en esa interna sería debilitarse para el presidente. Es más, para mí Victoria es una mujer muy inteligente, que si no fuera que uno la ve tan inteligente no entendés lo que está haciendo. Exactamente. Porque es poco político lo que hizo. Corre. Sí, sí. Porque la pregunta, y está muy bien lo que marca Ignacio como estrategia del gobierno, bueno, mirá, dejemos esto. La pregunta es, ¿qué va a hacer ella en el futuro? Digamos, si esto es algo accidental, por un término elegante, ¿no? O si esto es una determinación de decir, mirá, yo cuando haya cosas que no me gustan, voy a plantarlas como tal. Porque eso es un problema fuerte para la gestión, en el contexto, insisto, de la debilidad legislativa que tiene el gobierno, ¿no? De hecho, perdón, una decisión de Milley, por ejemplo, ayer vieron que subieron la foto con Spert. Milley subió con Spert después de que Villarruel había hablado de Spert. Esa foto pareció estar vinculada a lo que había dicho Villarruel sobre Spert, diciendo, bueno, ¿por qué no me viniste a preguntar? Y como una suerte de respaldo. Bueno, lo que me cuentan es que cuando le preguntan a Milley por la entrevista, esta mañana, dice, yo no la vi, yo no la vi, pidió extractos de lo que había dicho, le mandaron, dijo, bueno, que diga lo que quiera, está bien, es libre, a mí no me molesta, y dijo especialmente, a ver, las redes libertarias, después de lo que había pasado la semana pasada, porque no nos olvidemos esto, cuando sale el comunicado de presidencia la semana pasada contra Victoria Villarruel apuntándole por convocar a la sesión especial en la que se rechazó el DNU, cuando sale ese comunicado, se venían de, salió después de que desde las redes libertarias cuestionara muy severamente a Victoria Villarruel por esta decisión. No fue solo, porque Milley dijo, fue una mala, fue una operación, le echó la culpa a los medios, apuntó contra el grupo Clarín, bueno, todo lo que quieras. Milley habló de eso, lo que no habló Milley fue de lo que hicieron las redes libertarias, que durante varias horas entre que convoca a Victoria Villarruel a la sesión y sale el comunicado, las redes libertarias estaban encendidas apuntándole a ella. Entonces, lo que salieron a hacer esta vez fue decirles, nadie tuitea nada, cuando habló Villarruel nadie tuitea nada, el equipo de comunicación dijo, nadie tuitea nada hasta que haya directivas políticas y la orden política esta mañana de Javier Milley fue no contestarle, no criticarla, relativizar lo que haya dicho, lo que dijo ya está, listo, punto, demos vuelta a la página y listo, por eso Adorni dice lo que dice. Ahora, ustedes se dan cuenta que hoy nadie en la oposición, nadie, tiene la chance de cruzar de igual a igual a Milley, perdón, ni Macri ni Cristina, fíjense, y le sale hacer abrir un frente su propia vicepresidente. Eso es tremendo. Porque hoy la oposición, fíjate, hoy hicimos un repaso, el peronismo es un desarmadero de autos, en pro tienen todavía que resolver conflictos de familia que no se comunican, mirá lo que es, el radicalismo hay cuatro radicalismos, y vos tenés un partido que con debilidad legislativa, con lo que vos quieras, está llevando adelante el gobierno, no podés decir que no gobierna, y te sale un frente de oposición interno. Es increíble. Igual Nelson, Nelson Cris, bueno, con Nelson lo hablamos ya, pero es una banda en el Senado, es una banda. La vicepresidenta ayer comentó el caso de esta senadora, Vilma Bedia, que se enteró que había contratado a toda la familia, como 10 familiares, una pyme armó, varios senadores contrataron a familiares, son dirigentes de muy poco peso específico y también de muy poca relevancia y de muy poco conocimiento. Es alarmante ver que hay algunos legisladores de la libertad avanza, que como el kirchnerismo, el kirchnerismo está lleno, aclaro, está lleno el kirchnerismo, pero que al igual que el kirchnerismo no saben conjugar, no saben sujeto ver o predicado. Mira, la improvisación en el armado de listas viene de la mano de un partido joven que en principio tuvo hasta una especie de relación clandestina con el peronismo de masa y un acercamiento, pero también un acercamiento a Juntos por el Cambio que frustró en su momento, bueno, la reta o el lado socialdemócrata de Juntos por el Cambio. Pero incluso yo te acepto que tengas algunos legisladores impresentables por el tener que haber reclutado legisladores así a las apuradas. El tema es que no es una persona de poca densidad política, Victoria, es una mujer de una elocuencia notable, de una claridad para plantear objetivos muy importantes, de una trayectoria como abogada que es muy sólida para lo que ella ha sido su objetivo, que es la defensa de las víctimas del terrorismo en la familia militar. Entonces, no puede hacer esto por candidez. No hay en ella candidez. O sea, no es una persona que, ay, me equivoqué, perdón. No, ¿entendés? No. No, esto es propositivo. Fíjate vos, dos cosas. Ella, además, para marcar diferencias, es una defensa corporativa del Congreso cuando defiende los aumentos y además le critica al gobierno el tema de la, digamos, de las cesantías de personas y demás. Hace una crítica muy fuerte a aspectos clave de la gestión. No se queda solamente en el tema de la discusión de la participación de las Fuerzas Armadas o no. Digamos, lo acusa al gobierno casi de ignorancia. Así, miren, generan estos despidos y demás y después van a venir juicios contra el Estado, esto, aquello y demás. Es muy duro eso, ¿eh? Totalmente, totalmente. Bueno. Claro, porque es casi armar una hoja de ruta. Así es, así es. Es una hoja de ruta. Es una, totalmente, es... Yo... Ojo, ¿eh? Yo creo que de los dos lados... No se termina con... Sí. ¿No? Y quiero decir otra cosa, ¿no? Además, ¿no? Y esto, además, demuestra que los periodistas como Ignacio y demás que hablaban de las internas tenían razón. Digo para todo, esta cosa del gobierno, todas estas bandas de tuiteros y demás. Vieron, finalmente, y también para la gente, ¿no? Lo que contaba Ignacio y otros periodistas, las internas entre la vicepresidenta y el presidente, eran claramente verdad, ¿no? Yo espero, perdón, Nelson, espero que el... Así como hoy fue el presidente consciente, dio marcha atrás el martes, sacó la foto, y hoy el presidente bajó el orden de no criticarla, espero que la vicepresidenta siga el mismo camino y que se pongan a gestionar, que no hagan lo mismo que Alberto y que Cristina. Ya vimos lo que fue, fue un desastre, fue penoso para la Argentina. No tienen que meterse más en eso. El punto es si... Yo creo que hay una decisión, claramente, una decisión de ella de no hablar esto con él y de tampoco cuadrarse a lo que él quiere, y eso ya es una decisión que la ha demostrado. Entonces, si ya hay otro, ya hay un juego paralelo político de la vicepresidenta y ya lo está aceptando el presidente como un hecho de realpolitik, y así como se le dio vuelta, no sé, el Senado con el decreto, acepta que esto confirma que ella no está alineada. Porque esto es lo que estamos viendo. O sea, no lo están ocultando, digo. Está la incógnita que genera hacia adelante, Cristina, claramente, ¿no? Para la gente que toma decisión y dice, bueno, ¿y esto cómo sigue? Bueno, acá me parece que el gobierno... Bueno, también hay que tener en cuenta que el gobierno ha funcionado con el gabinete desde sus comienzos ahora. Sí, claro, claro, claro. Pero es todo un incógnito, es una cosa que no estaba presente, por eso está muy bien como lo marcás vos y lo marca Ignacio, ha introducido un nuevo factor en el panorama político del gobierno, ¿no? Que genera, cuanto menos luces amarillas, ¿no? Totalmente, Nelson. Sí, absolutamente. Se están confirmando 40 muertos en Rusia. Uff, sí, sí, es tremendo. A ver, no sabemos bien todavía todo lo que hay detrás de esto, pero es... Hay una fragilidad no expresada porque el poder de Putin es omnipresente, ¿no? Pero es fuerte lo que está pasando, es fuerte lo que está pasando, ¿no? Sí, sí, es tremendo. Es un golpe al corazón de Moscú. Sí, sí, 40 muertos es tremendo, en pleno Moscú, ¿eh? Es tremendo. A ver, en esta última hora hubo un montón de noticias súper resonantes, la confirmación de la condena de los rugbyers, el anuncio de que Kate Middleton padece cáncer, este atentado terrorista en Moscú, y el impacto del que estamos hablando, el impacto político por las declaraciones de Villaruel. Bueno, el Congreso, el PJ, no sé qué decirles, pero... No sé qué decirles. Dijiste bien, es un desarmadero, estuviste muy bien. La reunión del Tren Fantasma, ¿no? Se juntaron todos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en fin. Es impresionante. No faltó nadie. No faltó nadie. Viste, creo que nos espera un fin de semana de charlas de quincho. Sí, escuchen si pasa pasa. Escuchen si pasa pasa el domingo de 9 a 12, que tenemos una nota muy importante, muy importante. No la puedo contar, Nelson, no la vamos a quemar, pero una ya asegurada, pero... ¿Quién elogió a Victoria? ¿Quién elogió a Victoria? ¡Cristina! No, bueno, que nosotros digamos que Victoria es una mujer inteligente, bueno, estamos diciendo algo que se ve. ¿Quién? Escuchá la frase. Es una mujer inteligente que está jugando al ajedrez. ¡Ipa! La elogió una mujer. ¡Carrió! ¿Quién carrió? No. No, mirá. La adoro, va a decir Lilita. La adoro. La adoro. Mirá como los dos pensamos en Carrió, ¿no? Sí. No. Como cosa represiva. ¿Quién? Ay, ¿quién puede ser? ¿Oficialista? Es peronista. ¡Epa! Chiche Duarte. No. No. Veronista. ¿Es de línea tren fantasma o línea moderación? Un enigmático me encanta. Totalmente. Dios mío. Pará, la pregunta es línea tren fantasma o línea danza con los vampiros, no sé. ¿Qué sé yo? Claro, claro, claro. Malena Galmarini. Ah, sí, sí. Mirá. No lo hubiera sacado, ¿eh? Se engrosa la conspiración. Sí, sí, sí. Mamita. Qué detalle. Mamita. Sí, 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 sí. Las cosas, vamos, insisto, yo creo que los que más allá del gobierno quieren, los que creen que acá esto se termina, no, esto se ha abierto, esto se ha abierto. Lamentablemente, ¿no, Nelson? Lamentablemente, ¿no? Exactamente. Exactamente. ¿No? Digamos, atentico en esto, ¿eh? Efectivamente, Nelson. Sí, porque en el caso de un ministro, un ministro, el presidente dispone. Le pide la renuncia. El vicepresidente es electo. Claro. No, no, acá no. Porque además, insisto, ¿no? Con este panorama legislativo. Vos necesitas que la vicepresidenta, que es tu representante en el Senado, más allá de lo que se negocie en el Poder Ejecutivo, y te articule cosas para decir, bueno, che, mirá, vos reunite con esto, con los senadores, porque está esto, aquello. Digamos, hoy los opositores decís, pero qué bien no viene esto, ¿no? ¿Qué te parece? Le están haciendo el juego al kirchnerismo, sépanlo, sépan que cada vez que se pelean, el kirchnerismo se afila las garras, que infla el pecho. Pensaban volver a movilizar recién a mitad de año, ahora el 24 de marzo salen con todo, van a plantear dictadura o democracia, van a utilizar incluso este argumento. Saben otra cosa que me impresionó, que Victoria Villarruel fuera la que hablara del tema de los 70, cuando defendió su postura sobre las fuerzas armadas, dijo, ya vimos qué pasó en los 70. Si había alguien que yo no esperaba que iba a salir a cuestionar el accionar en los 70 las fuerzas armadas, no por considerarla ni fascista, ni gorila, ni nada, por supuesto que no, pero sí porque ella fue una de las que primero siempre habló de contar la historia completa. Entonces cuando Villarruel habla sobre el rol de las fuerzas armadas en los 70, eso yo lo podía esperar de, no sé, una dirigente del kirchnerismo, incluso hasta de Juntos por el Cambio, del radicalismo, ¿por qué no? Pero de Victoria Villarruel sorprende que utilice el argumento sobre lo que pasó en los 70 para defender su postura contraria a la intervención de las fuerzas armadas. Es una sutileza que vos podés decir, no, bueno, en realidad le da el conocimiento del caso y la defensa que ella hizo sobre las fuerzas armadas, le da doble autoridad moral para decirlo, pero uno lo puede... Que en la parte no son las mismas fuerzas armadas. Exacto, uno puede decirlo en un contexto o en otro. Exactamente. En el marco de un debate, lo puede decir en el marco sobre la opinión, sobre justamente la intervención de las fuerzas armadas, la verdad chocó, chocó mucho. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, 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 bueno, aburrirse jamás. No, jamás. Rendirse nunca. Antes los viernes eran tranquilos en una época, ¿o no? Los viernes y los fines de Nelson. Yo cada día que digo, viene un viernes tranquilo, me aparece algo así. Y hoy también, veníamos la primera hora tranquilos, después prendió el ventilador Fernando Gray, que dijo, Cristina quiere impulsar desde las sombras e imponer a su hijo, pero el peronismo no es una monarquía. Así, como lo escuchan. Y después salió lo de Kate, lo de Rusia. Vamos a estar hablando de eso. Y no se te ocurre recibir mensajes de nadie porque me voy en una hora. Ayer me fui de acá y todo el mundo me va a hablar. No, totalmente, totalmente. Más bien que hoy. Nosotros encantados, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo que tengan un good show. Sí. Se ríe, good show y vermut con papas fritas. Totalmente. En la Argentina es prácticamente el único país del mundo. Por eso los corresponsales extranjeros muchas veces piden cobrar doble acá en la Argentina. Claro. ¿En serio? Y claro. Laburan 24 por 24. Claro, y sí, y sí. No duermen, pobre gente. Totalmente. Es imposible, es imposible. Es imposible. Nelson, hasta el lunes. Que sea un hermoso fin de semana. Un beso grande. Igualmente. Y lleno de belleza, ¿sí? Sí, por favor, Nachito, Lucas, hasta luego. Beso. Chao.